El Tribunal Superior Electoral aplazó para las 4 de la tarde el conocimiento de un recurso constitucional de amparo interpuesto por el precandidato del Partido de los Trabajadores, ahora Fuerza del Pueblo, José Cristófer Ramírez, esto en contra de la candidatura del exmandatario, Leónel Fernández. En otra información, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, informó que la reunión del comité político de esa organización, que estaba pautada para realizarse hoy, se pospuso para mañana a las 5 de la tarde en la oficina presidencial en la zona universitaria. Pasando al plano internacional, la Audiencia Nacional Española accedió a entregar a Estados Unidos al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal al considerar acreditada su dedicación al narcotráfico durante 20 años, según documentos desvelados este lunes por ese tribunal. Amplíe estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.n.com.do